Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo vídeo Esta vez es un sorteo de Prestigio 20 de Modern Warfare 3 ¿Vale? A quien gane le haremos Prestigio 20 de Modern Warfare 3 con el hack No banean ni nada, ¿vale? Y bueno, requisitos para poder optar al premio Suscribís a mi canal si no estáis suscritos Dadle a like al vídeo del sorteo Y comentar en el vídeo del sorteo, yo participo Quien no haga estos tres requisitos no podrá participar Porque lo miraré quien esté suscrito, etc, etc, ¿vale? A las 5 y media de la tarde haré un sorteo en directo, ¿vale? Y el ganador me pondré en contacto con él por mensaje privado de Youtube Lo agregará a la Play y le pondremos Prestigio 20, ¿vale? Eso es todo, espero que os guste el vídeo Es para ayudaros un poquito porque mucha gente me lo está pidiendo Mucha suerte a todos, ¿vale? Y muchas gracias a todos por ver este vídeo ¡Hasta la próxima!